¿Quién es éxito? El mix, mix Del recuerdo Número, 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 número Número uno Para ti Trujillo Para que la bailes y la doce mi gente La gente hermosa Suba la A Y Dese Báilalo Y que vete Trujillo La gente hermosa El cumpleaños, Chito Fuentes Pero no y eso Oye Mándame su Para mí Saladón de City Oye, nada de eso ¡Vamos! Chito Fuentes El cumpleaños ¡Aster Security! Olvídate de mí Ya no vuelva por favor Me hace daño tu presencia Y me latime el corazón Cuando traigo recuerdo El amor que yo te di Tanto tiempo enamorado Y sufriendo amor por ti Pero todo terminó Y olvídate de mí Y olvídate de mí Y ahora que te encuentras lejos En los brazos de otro amor Escuchando la palabra Que un día te dije yo Rodarás por tu mejilla Una lágrima de amor Recordando aquellos días Hoy lamentas por tu error Pero todo terminó Y olvídate de mí Me da yeso Con dolores Los primos De la FM Oye, bolacho Y ahora que te encuentras lejos En los brazos de otro amor Escuchando las palabras Que un día te dije yo Rodarás por tu mejilla Una lágrima de amor Tanto tiempo enamorado Y sufriendo amor por ti Pero todo terminó Y olvídate de mí Y nos voy De río seco De río seco De río seco Yo lo voy Y la familia chichaca Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve el petrón Que poqueta poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía Como me vengues solo Vida mía Llévame contigo Vida mía Como me vengues solo Vida mía Llévame contigo Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve vida mía Que poqueta poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía Vida mía Vida mía Vuelve 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 vida mía Vida mía, cómpe de qué solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, cómpe de qué solo Vida mía, llévame contigo Oye, lunita, tú que serás buenas noches Dime qué bueno Para Super, Isomor Yuri Mata Yogi Mata Seguriti Y Maristotita Oscar, el papá de los videos El Trujillo Ay, lunita, que día y noche Te apareces cuando te necesito Tú ya sabrás que día y noche Cuando sufro al no estar a tu lado Cuando sufro al no estar a tu lado Ay, lunita, también diría mi amada Que vuelva pronto a mi corazón Ay, lunita, también diría mi amada Que sin sabor muriendo estoy Y sin sabor diría mi amada La familia de Michola Con sabor, ay Para Jerson y su esposa canta Cristian Castro Púbanse, púbanse, púbanse Ay, lunita, que por las noches Te apareces cuando te necesito Te apareces cuando te necesito Tú ya sabrás que día y noche Cuando sufro al no estar a tu lado Ay, lunita, también diría mi amada Ay, lunita, también diría mi amada Que vuelva pronto a mi corazón Ay, lunita, también diría mi amada Que sin sabor muriendo estoy Que sin sabor muriendo estoy Ay, lunita, también diría mi amada Ay, lunita, también diría mi amada Que vuelva pronto a mi corazón Ay, lunita, también diría mi amada Ay, lunita, también diría mi amada Que sin sabor muriendo estoy Que sin sabor muriendo estoy Cabralita, Johnson, Sergio, Al Pacino, Chabón, Toyota Los pulpos Los cuchisieros, Chabón, Chiquiobar Discofinta Oscar Qué bonito, ¿eh?